Amaru Ruiz, de Fundación del Río, detalla que anualmente se deforestan a 132.000 hectáreas de bosque, principalmente en la Reserva Indio Maíz y Bozaguás, debido a permisos de extracción de madera, minería y ganadería extensiva. Estamos hablando de un proceso de aumento de la deforestación en el país, que va en deterioro tanto de los bosques naturales como de las áreas protegidas que se encuentran en conservación. Y precisamente los tensores ambientales, el tema de la deforestación, se encuentra más identificada en la Reserva de Biósfera de Bosaguás y la Reserva de Biósfera de Río San Juan, particularmente en la Reserva Biológica Indio Maíz. Entonces nosotros estamos viendo que algunos territorios ya han sido deforestados, por ejemplo en la Reserva de Cerro Silva y Reserva Natural Punta Gorda, son de las áreas que los procesos de deforestación fueron masivos y prácticamente están sin cobertura forestal. Es decir, ahí toda la frontera agrícola avanzó, familias invasoras entraron en esos territorios indígenas y de áreas protegidas. En la Reserva de Biósfera de Bosaguás, sobre todo también porque hay un marco jurídico que ha permitido que existan los procesos de deforestación y saqueos de la madera. Y otra de las zonas de los ecosistemas más importantes que se están en proceso de deforestación es precisamente todo lo que se ubica en la cordillera de Piltos a Lapa, sobre todo vinculado a la extracción de pino. Ruiz destaca que han denunciado públicamente estas actividades y que han interpuesto denuncias ante las autoridades ambientales a nivel nacional. A nosotros, sobre todo, nuestro trabajo se centra primero en el acompañamiento a las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas son los actores principales donde hoy por hoy en Nicaragua se conservan los bosques. Entonces, nosotros estamos acompañándolos en varios procesos de deforestación y de identificación de sus situaciones. ¿Qué nos va a permitir, por ejemplo, poner en los tapetes, en la opinión pública, la situación de los indígenas? El acompañamiento del Batallón Cívico Indio Maíz con acciones de vigilancia y monitoreo de la Reserva Biológica Indio Maíz, sobre todo porque nosotros nos concentramos principalmente en las áreas del sureste. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.